Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo instalar botaguas en las cuatro puertas del Nisantida, también llamados deflectores que están hechos de acrílico de color negro piano. Y aquí en México su precio es de 650 pesos que son aproximadamente 33 dólares y los pueden comprar por internet y en la descripción les dejo el enlace de compra. En la parte de atrás traen pegamento doble cara muy resistente para que se adhieran muy bien a las puertas y no se caigan. Los botaguas de las puertas delanteras miden 7 centímetros de ancho por un metro de largo y los botaguas de las puertas traseras miden 8.5 centímetros de ancho por 72 centímetros de largo. Van a utilizar una pistola de calor o también les sirve una secadora de cabello. También van a ocupar alcohol isopropílico o también le sirve alcohol etílico y una franela o microfibra. Lo primero que van a hacer es presentar los botaguas en cada una de las puertas y van pegados en esta zona de la puerta delantera y en esta zona de la puerta trasera. Los presentan de esta manera y hay dos formas de colocarlos. Que quede un espacio como se los muestro o que tapen todo el espacio de la puerta con el botaguas. Observen, ya ustedes deciden como les gusta. Yo les recomiendo de esta forma que tape todo el marco de la puerta y igualmente presentan el botaguas de la puerta trasera. Miren, va en esta posición. igualmente les recomiendo que tape todo el marco de la puerta. Así les tiene que quedar. O como les expliqué anteriormente pueden dejar un espacio así como se los muestro. en seguida limpian muy bien toda esta zona de las puertas con el alcohol etílico o el alcohol isopropílico. Humedecen la microfibra y proceden a limpiar muy bien toda esta zona de la puerta para que esté muy limpia y se adhiera muy bien el pegamento del botaguas. Igualmente limpian las puertas traseras. y dejan que se seque por cinco minutos. Ahora van a utilizar la pistola de calor o secadora de cabello y van a calentar un poco toda esta zona donde van a pegar el botaguas para que se adhiera muy bien el pegamento y no se caiga. Procedo a calentar. Ahora van a estar listos así calientan unas tres pasadas toda esta zona de la puerta en mi caso del lado del conductor delantera y ahora sí proceden a pegar lo más rápido que puedan el botaguas primeramente le quitan de esta parte el protector del pegamento y van pegando poco a poco el botaguas observen yo en mi caso voy a tapar todo el marco de la puerta así les tiene que ir quedando y observen cómo me quedó bien instalado el botaguas de la puerta delantera del lado del conductor enseguida calientan con la pistola de calor o secadora de cabello toda esta zona de la puerta trasera del lado del conductor les recuerdo que este procedimiento es para que se adhiera muy bien el pegamento del botaguas y no se despegue o se caiga así calientan unas tres pasadas toda esta zona de la puerta y ahora sí colocan lo más rápido que puedan el botaguas le quitan el protector del pegamento y observen cómo lo voy colocando esta parte que es cuadrada va en esta zona de la puerta y esta parte que es triangular va en el lado derecho de la puerta miren así la van colocando yo en mi caso quiero que tape todo esta zona o marco de la puerta y observen cómo les tiene que quedar bien instalado el botaguas del lado del conductor de la puerta trasera ahora calientan con la pistola de calor o secadora de cabello toda esta zona de la puerta delantera del lado del copiloto así haganlo ustedes para que se adhiera muy bien el pegamento doble cara del botaguas y así ya no se despega para nada con tres pasadas es suficiente inmediatamente procedan a instalar el botaguas le quitan el pegamento o el protector y observen cómo va instalado este lado que es cuadrado va del lado izquierdo de la puerta y este lado que es triangular va del lado derecho de la puerta miren ya ustedes deciden si quieren tapar toda esta zona de la puerta como en mi caso observen así presionan muy bien para que quede bien pegado el botaguas y así les tiene que quedar bien instalado el botaguas de la puerta delantera del lado del copiloto por último calientan con la pistola de calor toda esta zona de la puerta trasera del lado del copiloto para que se adhiera muy bien el pegamento del botaguas recuerden que con tres pasadas es suficiente y lo más rápido que puedan instalen el botaguas le quitan el protector del pegamento y recuerden que esta parte del botaguas que es cuadrada va del lado derecho en esta zona de la puerta trasera del lado del copiloto y esta parte del botaguas que es triangular va en esta zona de la puerta yo voy a tapar toda esta zona ustedes pueden dejar así también se ve muy bien el botaguas lo posicionan muy bien para que no estén despegándolo y se vaya a caer presionan para que quede bien adherido a la puerta y así ya queda también bien instalado el botaguas de la puerta trasera del lado del copiloto ya para terminar les muestro la comparación de cómo se ve el nizantida sin botaguas y cómo se ve con botaguas en las cuatro puertas y ya ustedes deciden cuál les gusta más así se veían las puertas sin los botaguas y así se ve el nizantida con botaguas esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias